¡Suscríbete al canal! Como hago siempre haciendo un especial de equipos y en este caso voy a hacer un especial acerca de Boca En el cual no solamente vamos a tratar los jugadores que pueden llegar a irse que son muchísimos después de esta final Que vamos a estar hablando en cuanto a refuerzos no le voy a mentir no hay datos por lo cual no voy a tirar nombres boludos por tirar También vamos a estar hablando del posible técnico ya que es casi un hecho un 95% de que Guillermo no va a seguir como técnico de Boca Así que nada espero que sobre todo para los hinchas de Boca y todos los que les interese el fútbol y tengan ganas de saber Los jugadores estos porque hay muchos jugadores que se van a ir de Boca que pueden terminar en otros equipos del fútbol argentino Así que no mucho más espero que les cope la idea del video como les digo siempre tienen varios links en la descripción Twitter, Instagram, Twitch y también mi canal de FIFA donde juego al Clubes Pro y no mucho más Arrancamos con el video y les mando un saludo grande Vamos a comenzar hablando de la primera cuestión que es el director técnico o entrenador Como todos sabemos Guillermo Barros Esqueloto su contrato vence ahora en diciembre Ya era bastante complicada asegurar su continuidad a pesar de ganar la Copa Libertadores en el caso de que la ganara Ya que bueno el rendimiento del equipo no era tan bueno Además ya se hablaba mucho, se especulaba que Guillermo igualmente no iba a seguir Y realmente con esta derrota que fue muy dura y además para muchos hinchas de Boca Y creo que en parte también para el presidente de Boca Guillermo tiene buena parte de la responsabilidad por los cambios, por los planteos que ha hecho Y teniendo un muy buen plantel no ha logrado el objetivo Por lo cual es casi un 99% digo yo de posibilidades de que Guillermo no siga en Boca No digo 100 porque no lo confirmaron Y que tanto por decisión de Angel Isi como por decisión de él se termine yendo Y se habla de un posible destino que sea la MLS, el Atlanta United ya que el Tata Martino no va a seguir Ahora lo importante lo relacionado con Boca ¿Qué técnicos están barajando? La primera opción que aparece y es la que a mi más me gusta y ojalá que se dé Por lo menos de las que se están hablando, después si aparece otra sería otro caso Sería la de Gabriel Heinze Gabriel Heinze como todos sabemos es el técnico actualmente de Vélez Ha tenido una muy buena experiencia en Argentinos Juniors Y realmente en Vélez está teniendo una muy buena campaña Se caracteriza quizás por un estilo muy similar al de Bielsa Muy metódico, muy excesivo Un juego que busca ser vistoso Y un juego o una ideología en la cual incluye mucho a las inferiores, a los pibes Que es algo que a Boca hace muchísimo tiempo le vendría bien Tiene contrato con Vélez hasta junio de 2019 Lo ofrecieron renovar y por ahora no ha renovado Lo cual sería un punto a favor para Boca Ya le han consultado acerca de la posibilidad de Boca Y dijo que no va a opinar acerca de posibilidades que no son concretas Que cuando haya algo concreto verá que hace Pero por ahora sigue en Vélez y está firme ahí ¿Qué otras posibilidades aparece? Aparecen dos jugadores históricos Se hablaba también de Martín Palermo Que muchos decían en caso de que Guillermo gane la Libertadores y se vaya Era el fijo Hablar de Martín Palermo como posible reemplazante Ahora está un poco más caído Tuvo un último paso por Unión Española de Chile No fue un mal paso, estuvo dos años Pero bueno, no ha tenido tampoco grandes rendimientos como técnico Y el otro, Diego Caña También jugador del club, no a la altura de Palermo Pero bueno, que lo que más se recuerda de Diego Caña Es el buen tigre que tenía hace un par de años Después realmente ha tenido malas experiencias como técnico Dos técnicos más se le suman Por un lado Antonio Mamed Que viene de ser despedido de Celta de Vigo Que ha tenido una excelente campaña En lo que ha sido México En el fútbol europeo no ha tenido esa misma suerte Muy querido en Huracán Muy identificado con el Globo Habrá que ver qué pasa Creo que corre atrás Y el otro que es una de las opciones más potables Creo yo, posiblemente Para la dirigencia Y para todo lo que corre en cuanto al medio de Boca Y el mundo Boca Sea la opción más potable de todas las que estoy nombrando Más allá de que yo prefiera a Heinze Que es Gustavo Alfaro El actual técnico que tiene Huracán Está haciendo una muy buena campaña con el Globo Ya la anterior fue muy buena Bueno, reconocido su paso por Arsenal de Sarandí Por muchísimos clubes del borde argentino Y creo yo que si le llega a llegar la posibilidad No le van a poner trabas del lado de Huracán Y sería la oportunidad de su carrera De poder dirigir a un club como Boca Vamos a empezar hablando de las bajas que va a tener Boca En el arco hay una baja confirmada Que es la del Ampe El arquero boliviano que llegó a préstamos Y pagó 300.000 dólares hace dos meses No jugó un solo partido Integró el banco de suplentes y no me equivoco En dos o tres de la Copa Libertadores Vuelve a Guachipato Boca no va a usar uso de la opción Que creo que poseía del Ampe Vino por las dudas Andrada se recuperó Listo, se terminó el viaje del Ampe por Boca Y hay una posibilidad concreta De que Agustín Rossi Que ha tenido buen nivel en el último partido Pero en general en Boca Realmente ha mostrado muchas inseguridades Ante la presencia de Esteban Andrada Y sabiéndose suplente Aunque ojo Con la llegada de un nuevo técnico Todo puede cambiar Bueno, hay una posibilidad concreta De que Agustín Rossi Se termine yendo de Boca No se termina de saber Si a préstamo o no Yo creo que ya por la edad Y por el rodaje que ha tenido Rossi Seguramente se está hablando de una venta Y no sé si al fútbol argentino O ya directamente al fútbol del exterior En cuanto a la defensa Jugadores que se pueden ir El que seguro se va a ir casi 95% Es Gino Peruzzi Gino Peruzzi termina su contrato Ahora a fin de año Le quedan un par de días No jugó prácticamente nada Ha tenido un buen comienzo en Boca Ya hace un par de años cuando arrancó Después se pinchó mucho Con Guillermo no tuvo casi lugar Jugó un par de partidos Por el campeonato local Creo que lo hizo bien Igualmente, pero bueno Ya quedó el estigma De los malos rendimientos que ha tenido Sobre todo lo mal que defendía Porque en ataque no lo hacía mal Por lo cual seguramente se vaya Y se va a buscar un club Pero el pase queda en su poder Y Boca no va a recibir nada El otro que se puede llegar a ir Sobre todo por el flojo rendimiento Que ha tenido en último tiempo Es Leonardo Jara En teoría el que se quedaría Con el puesto lateral derecho Sería Julio Bufarini Y habría que ver Si se trae un jugador O se va Se va a la reserva Que realmente Boca Tiene un pibe muy interesante Ahí que puede llegar a suplir Las bajas de estos dos jugadores Que les nombraba En la saga central Se está hablando De una posible incorporación Yo no quiero tirar nombres Porque no lo sé O tampoco quiero tirar humo Porque he escuchado algún nombre Pero me parece que Hasta que no haya algo concreto Sería el pedo tirarlo El que muy posiblemente Se vaya es Lisandro Magallán Que ya había tenido Una oferta del Ajax Hace menos de 6 meses No se fue Porque no se terminaba De cerrar los izquierdos Después se cerró los izquierdos Gols terminó siendo suplente Realmente el rendimiento De Magallán Había tenido buenos rendimientos En Boca Creo que en el último tiempo Ha sido muy malo Es más inclusive Creo que jugó muy mal En la final Muy inseguro El primer gol de River Viene por una pelota Que se le escapa a él En un pase está bien Una buena jugada de River Pero en un pase Que se le escapa a él Así que posiblemente Si hay una buena oferta Por Magallán Que sea parecida A la del Ajax Que rondaba los 10 millones Que creo que no van a ofrecer eso Inclusive si es menos la oferta Yo creo que lo van a terminar Vendiendo a Europa Y el otro jugador Que se puede llegar a ir Este ya a préstamo Es un proyecto que tiene Boca Es Valerdi El central Que tiene ahí Las inferiores De un metro ochenta y nueve Que lo quieren Varios equipos A Valerdi Realmente han venido Muchísimos equipos A buscarlo Y la U de Chile Que está dirigida Por Frank Cudelca Se lo querría llevar A préstamo Por lo menos por un año El lugar que posiblemente Quede más despoblado Es el medio del campo Uno que se va a ir seguro A buscar rodaje No se sabe si a préstamo O lo van a terminar vendiendo Es Emanuel Reynoso Boca realmente pagó Mucha plata por él Si bien en cuanto a dinero Físico Fue únicamente Un millón y medio de dólares Le canceló una deuda De un pase De Sebastián Palacios A talleres de dos millones Le dio pases De Pochettino De Cuba Muchísima plata Terminó gastando En Emanuel Reynoso Jugador que no rindió en Boca Y que no ha tenido en cuenta Hace muchísimo tiempo Por Guillermo Como les digo Habría que esperar Que pasa con un nuevo técnico Pero corre muy de atrás En teoría Por lo cual U de Chile lo quiere De la mano de Frank Cudelca Que lo conoce Por su paso por talleres Y también se habló en algún momento De que lo quiere Holland para Independiente Que ya lo había querido antes Cuando estaba en talleres Otro que se puede ir Lamentablemente Este ya Por una buena oferta Y por un buen rendimiento Sería Nathan Nandes Nathan Nandes Ya en el mercado de pases pasado Se había hablado De una posibilidad De que lo vengan a buscar Del fútbol de Alemania Precisamente del Stuttgart Y después de este muy buen Semente que está teniendo En Boca Que realmente fue de lo mejor Que tuvo la final Se habla nuevamente De que el equipo alemán Lo puede venir a buscar Con todo Y se está hablando De una oferta De entre 10 y 12 millones de euros Habrá que ver que pasa Pero existe la posibilidad Otro que también Se puede ir por buen rendimiento Aunque quizás en el último tiempo Achicó un poco Se fue expulsado en la final Es Wilmar Barrios Se viene hablándose muchísimo Ya había declarado él Que seguramente A fin de año Una vez que termine La Copa de Libertadores Que se finalice El torneo Y si se juega El Mundial de Clubes Se terminaría yendo De Boca Se habló de ofertas De los Spurs Del Tottenham Se habló de ofertas De Real Madrid Que rondaba entre los 20 Y los 25 millones de euros Yo creo que por una oferta Más o menos similar O inclusive un poco menos Nunca bajando de los 15 De cualquier equipo de Europa Wilmar Barrios Va a terminar emigrando De Boca Después de muy buenos Rendimientos que ha tenido Fernando Gago Fernando Gago Es un caso atípico Nueva lesión En el tendón de Aquiles Y no me equivoco La tercera En este caso En el sano que había tenido En el tendón de Aquiles Sano que le quedaba Los otros ya habían sido El otro Mejor dicho Ya había sido operado Yo creo que están Todas las fichas puestas Si ya en la lesión anterior Se quería retirar Para que Fernando Gago Abandone el fútbol Ocho meses más de recuperación No tiene ningún sentido No le duró nada Esta recuperación que tuvo Ya era suplente Yo creo que Fernando Gago Se va a terminar retirando De Boca No lo va a ser Tanto Boca Porque yo estaba acostumbrado A jugar sin él Pero en su momento Fue un jugador muy importante Y el otro Que se va Totalmente seguro No sigue en Boca Ya quedó demostrado Porque no lo pusieron Ni siquiera en el banco Suplente en la final Es Edwin Cardona Edwin Cardona Se terminó el préstamo Que tenía con Monterrey Creo que estuvo Un año y medio Más o menos en Boca Tiene una opción muy elevada De casi 7 millones de dólares Por lo cual vuelve a Monterrey Y se habla de un posible interés Firme Por parte de Racing De la mano del Chacho Caudet Que se lo quiere llevar para allí Por último En cuanto a los delanteros Si bien hay varios La gran mayoría Tiene posibilidades de emigrar Y habrá que ver qué pasa El primero Es Cristian Pavón Cristian Pavón Creo que es el jugador A vender también Este mercado de pases Junto con Wilmar Barrios Empezar a hacer caja Con este tipo de jugadores Su rendimiento bajó Muchísimo Muchísimo En cuanto a lo que había pasado En el primer semestre Que lo había llevado a jugar el Mundial Está muy lejos Del rendimiento Que en algún momento Llegó a que se quiera pagar 40 y pico millones de dólares Por parte del Arsenal inglés Habrá que ver Qué equipos los vienen a buscar Se hablan de equipos de Rusia Fíjense la diferencia Del Arsenal inglés 40 millones A equipos rusos Que van a pagar mucho menos seguramente Pero yo creo que Cristian Pavón Va a terminar yéndose de Boca Y no lo va a sentir tanto Boca Porque realmente el nivel Es muy bajo Otro que se puede llegar a ir Carlos Tevez Carlos Tevez Que está a la duda De si se retira o no En otro equipo del país No va a jugar Tiene ofertas del exterior Se habla de una oferta De la MLS Del Seattle Sanders Y también se habla De la posibilidad De que Diego Armando Maradona Que se va a quedar En Dorado de Sinaloa En el ascenso Y va a buscar Justamente poder ascender A primera división Lo venga a buscar con todo Para que Carlos Tevez Que tiene una buena relación Con Diego Armando Maradona Sea uno de los que comanden Ese proyecto Para que el Dorados Ascienda Mauro Sala Te habrá que ver Que pasa No hay nada En cuanto a él Pero no jugó Prácticamente nada Habrá que ver Que decide el próximo técnico Pero sería una incógnita Llegó hace muy poquito Por lo cual Calculo que se va a quedar Pero habrá que ver Que decisión toma él Y el otro que se puede llegar a ir Es el Pipa Benedetto Si A pesar de haber tenido Muy buenos rendimientos Sobre todo En los partidos de Copa Libertadores Donde marcó 5 goles En 4 partidos O una cosa así Realmente una locura Y muchos entrando desde el banco La realidad es que el Pipa Benedetto Hay posibles que se vaya Está Guanchope Habrá que ver Todo está supeditado A qué pasa con el entrenador Pero la realidad es que Habrá que ver qué pasa Pero estando Guanchope Alguno de los dos Yo creo que se va a terminar yendo El Pipa Benedetto puede ser Se habla de una oferta de San Pablo Muy inferior a lo que pide Boca Se habla de 4 o 5 millones de dólares Recordemos que el Pipa Benedetto Tenía una cláusula de 22 Obviamente no lo van a vender Por esa plata Pero 4 o 5 millones No creo que lo vendan Pero hay intereses concretos Por parte de Brasil Para llevarse al Pipa Benedetto Como les dije antes En cuanto a refuerzos No los voy a chamullar No hay ningún nombre por ahora Pero realmente quería hacer un repaso Después de todo esto Que pasó con Boca De perder la final de la Copa Libertadores De lo que creo yo Va a ser una masacre En el plantel Y bueno Arrancando todo eso Porque se va a ir el técnico Que es Guillermo Así que no mucho más para decirles Espero que se haya copado La idea del video Por favor pónganme en los comentarios Juegos que creen que se van a ir Juegos que creen que se deberían quedar Sus opiniones Acerca del video Y los jugadores que nombré Pónganme también en los comentarios Ideas para videos Como les digo siempre Síganme en Twitter Síganme en Twitch Síganme en Instagram Y suscríbanse a mi canal De FIFA que me sea grande TV Tiene los cuatro links en la descripción Y ahora sí gente Les mando un saludo muy pero muy grande Para todos Y nos recontravemos Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos atolas Cuando yo me la arranco